Arielito, mi nene lindo, te quiero papi Tu sabes, guerra en la casa, de parte de tu primo, el querendón Papi, todavía no lo puedo creer, que esto esté pasando, esto parece un sueño Pero más bien esto para mi parece una pesadilla Quiero decirte que, descansé en paz, corazón de guerrillero Hoy partiste al cielo y no volverás, no hago nada más que pensarte y llorar Si tú superas el cuánto me duele, cuánto sufro por estos daños Hoy partiste al cielo y no volverás, no hago nada más que pensarte y llorar Y si tú superas el cuánto me duele, cuánto sufro por estos daños Recuerda tuyo, despiso y te juro que me destruyo, esto va de parte de R mi hermano Y de todo lo tuyo, era mi brother de cora y eso lo digo con orgullo Marco tu nombre pa' nunca olvidarte, te lo juro No asimilo la noticia de que se cayó un hermano Y más cuando ese hermano fue que siempre a mí me dio la mano Para todos siempre estaban los problemas, ni se digan Hoy son estos tacabón, me destroza tu partida Mi hermano huila, voy partiste al cielo, con Dios nuestro Padre Cuídanos de arriba, mi hermanito huila Voy partiste al cielo, con Dios nuestro Padre Cuídanos de arriba, extraño Hoy partiste al cielo y no volverás No hago nada más que pensarte y llorar Y si tú superas el cuánto me duele, cuánto sufro por estos daños Hoy partiste al cielo y no volverás No hago nada más que pensarte y llorar Y si tú superas el cuánto me duele, cuánto sufro por estos daños José Ariel, Wilson, papi Estoy aquí, ven a cantarte esta canción, Mati, papi Quiero decirte que me descansé Y no, a protegerme desde allá arriba Y protege a Kuli Kuli, protege a la familia Tú sabes, tú siempre me decías rubio Rubio de Baby Lyrical Boy De esta música Te quiero cabrón, te quiero y te quiero cabrón Tú sabes, mi angelito cabrón, el nene lindo de las nenas Y pa' mucho la pesadilla Gracias, gracias, gracias por todo La verdad, te quiero cabrón Chau, a todos los daños Gracias por ver el video.